Sí, hoy es la fiesta de las fiestas porque es una misa larga, pero bueno, es una celebración donde ya se anuncia de que Cristo ha resucitado, ¿no? Es el primer anuncio que se llama Kerigma y se pasa de lo que todo de todo negativo. Vamos a empezar en el patio, en el atrio, bendiciendo el fuego, porque el fuego tiene que limpiar nuestros pecados, nuestras limitaciones que nos impiden la realización como persona. Todo se lo entrega al Señor ahí y se entra al templo justamente a oscuras porque ahí se canta el Fuegón Pascual un poco toda la historia del pueblo de Israel, de la liberación del pueblo de Israel. Y entramos luego a cantar en gloria porque Cristo ha resucitado, ese es el anuncio. Ha vencido a la muerte, ha vencido al sepulcro, ha vencido a la cruz y por eso se tocan las campanillas, las campanas, se prenden las luces, es toda una fiesta. Porque ya a partir de ello entramos en lo que es las vísperas de la resurrección y por eso se hace una renovación de las promesas bautismales, se bendice lo que es la tierra, los productos. El agua, para entrar en una vida nueva hay que dejar atrás todo el pasado, todo lo negativo y terminamos diciendo Cristo ha resucitado. Ese es el Fuegón que vamos a dar a partir de las ocho de la noche en diferentes templos, nueve también, donde se va a bendecir también el Sirio Pascual. De ahí se toma la luz, el Sirio Pascual es una vela grande, gruesa, donde se hace la inscripción a Jesús el Señor, principio y fin de la historia, alfa y omega. A Él le sea la gloria por los siglos de los siglos, hacemos la significación del 2021 y las llagas que colocamos en la cruz del Sirio, es eso lo que Jesús justamente ha sido clavado y con la lanza del oficial romano ha sido traspasado por el costado. Eso es lo que se hace la simbolización en la noche del Fuegón Pascual, esta noche la Virginia Pascual, sábado de gloria.